El vuelo 302 de Ethiopian Airlines despegó del aeropuerto internacional Bole, que es el principal aeropuerto de Addis Abeba, la capital de Etiopía. La hora de salida programada era las 8.15 de la mañana, hora local, pero el avión despegó con 23 minutos de retraso, a las 8.38. El avión del vuelo 302 de Ethiopian Airlines estaba pilotado por el capitán Jared Getachiu, un joven de 29 años, con más de 8.000 horas de experiencia. El copiloto era el primer oficial Ahmed Nur Mohamed Nur, de 25 años, con 200 horas de experiencia. Ambos eran etíopes y habían sido entrenados por la aerolínea. Hola, soy tu narrador, y te voy a contar lo que sucedió en el vuelo 302 de Ethiopian Airlines, el avión que se estrelló en Etiopía el 10 de marzo de 2019, matando a las 157 personas a bordo. Este es un relato basado en los hechos reales, pero con algunos detalles ficticios para darle más emoción. Acompáñame en este viaje que duró solo seis minutos, pero que cambió la vida de muchas personas para siempre. El avión era un Boeing 737 MAX 8, uno de los modelos más nuevos y avanzados de la compañía estadounidense. Había sido entregado a Ethiopian Airlines apenas cuatro meses antes y tenía solo 1.200 horas de vuelo. El piloto era el capitán Jared Getachew, un joven de 29 años con más de 8.000 horas de experiencia. El copiloto era el primer oficial Ahmed Nur Mohamed Nur, de 25 años, con 200 horas de experiencia. Ambos eran etíopes y habían sido entrenados por la aerolínea. El vuelo 302 salió del aeropuerto internacional Vole de Addis Abeba a las 8.38 de la mañana, hora local. Su destino era el aeropuerto internacional Jomo Kenyatta de Nairobi, Kenia. El vuelo duraría aproximadamente dos horas y media y cubriría una distancia de unos 1.500 kilómetros. A bordo iban 149 pasajeros y 8 tripulantes, de más de 30 nacionalidades diferentes. Entre ellos, había diplomáticos, funcionarios de la ONU, turistas, empresarios y familias. El despegue fue normal y el avión ascendió rápidamente hasta alcanzar una altitud de unos 2.400 metros. El piloto contactó con el control de tráfico aéreo y recibió la autorización para seguir subiendo hasta los 9.100 metros. Todo parecía ir bien, hasta que el avión empezó a comportarse de forma extraña. Según los datos del radar y las cajas negras, el avión empezó a ascender y descender erráticamente, sin seguir una trayectoria estable. También tenía una velocidad inusualmente alta, que superaba los 900 kilómetros por hora. El piloto intentó controlar el avión manualmente, pero no pudo. Algo estaba fallando en el sistema automático del avión. El sistema que falló se llamaba MSIS. Maneuvering Characteristics Augmentation System. Y era un software diseñado para evitar que el avión se inclinara demasiado hacia arriba o hacia abajo, lo que podría provocar una pérdida de sustentación y un posible accidente. Sin embargo, el sistema tenía un defecto de diseño que hacía que se activara erróneamente y empujara el morro del avión hacia abajo, sin que el piloto pudiera contrarrestarlo. El sistema MCAS se basaba en la información proporcionada por unos sensores llamados sondas de ángulo de ataque, AOA, que medían el ángulo entre el ala y el aire. Si el ángulo era demasiado alto, el sistema MCAS intervenía para bajarlo. Pero resulta que uno de los sensores AOA del vuelo 302 estaba defectuoso y enviaba datos erróneos al sistema MCAS, haciéndole creer que el avión estaba en peligro de entrar en pérdida cuando no era así. El piloto no sabía que el sensor AOA estaba mal, ni que el sistema MCAS estaba actuando sin su consentimiento. Tampoco sabía cómo desactivar el sistema MCAS en caso de emergencia, porque Boeing no había informado adecuadamente a las aerolíneas ni a los pilotos sobre su funcionamiento ni sobre cómo desactivarlo en caso de emergencia. El piloto solo sabía que tenía dificultades para controlar el avión y que necesitaba volver al aeropuerto cuanto antes. Así que contactó con el control de tráfico aéreo y solicitó permiso para regresar. Su voz sonaba nerviosa pero profesional. Control, aquí vuelo 302 de Ethiopian Airlines. Solicito regresar al aeropuerto. Vuelo 302, aquí control aéreo. ¿Cuál es su problema? Tenemos un problema de control de vuelo. Necesitamos aterrizar. Vuelo 302, entendido. Mantenga la misma trayectoria que la pista de aterrizaje y suba a 14,000 pies sobre el nivel del mar. Le daremos prioridad para aterrizar. Vuelo 302, copiado. El piloto intentó seguir las instrucciones del aeropuerto. El piloto intentó seguir las instrucciones del aeropuerto. Pero el avión no le obedecía. El sistema MKAS seguía empujando el morro del avión hacia abajo y el piloto no podía levantarlo. El avión se acercaba peligrosamente al suelo y el piloto lo sabía. Control, aquí vuelo 302. No podemos subir. Estamos perdiendo altitud. Vuelo 302, aquí Control. ¿Qué está pasando? No lo sé. El avión no responde. El controlador no podía creer lo que estaba oyendo. Miró el radar y vio que el avión estaba a solo 10,800 pies de altura y descendiendo rápidamente. Intentó contactar con el piloto de nuevo, pero no obtuvo respuesta. Vuelo 302, aquí Control. ¿Me escucha? ¿Qué está pasando? No hubo respuesta. El avión desapareció del radar. Se estrelló cerca de la localidad de Bishoftu, a unos 62 kilómetros al sureste del aeropuerto. El impacto fue tan violento que dejó un cráter en el suelo y esparció los restos del avión y los cuerpos de las víctimas en un área amplia. No hubo ningún sobreviviente. Fue el peor accidente aéreo de la historia de Etiopía y también de Ethiopian Airlines. Fue también el segundo accidente más grave de 2019, después del derribo del vuelo 652 de Ukraine International Airlines por un misil, iraní en enero. La noticia del accidente conmocionó al mundo y generó una ola de solidaridad con los familiares y amigos de las víctimas. También provocó una crisis de confianza en el modelo Boeing 737 MAX, que fue puesto en tierra por más de 40 países y aerolíneas mientras se investigaban las causas del siniestro. Las cajas negras del avión fueron enviadas a Francia para su análisis. Los primeros indicios apuntaron a un defecto de diseño en el sistema MKS, que estaba destinado a evitar el ángulo excesivo del morro del avión, pero que podía activarse erróneamente y empujarlo hacia abajo. Se descubrió que el sistema MKS había sido el responsable también del accidente del vuelo 6T10 de Lion Air y que Boeing no había informado adecuadamente a las aerolíneas ni a los pilotos sobre su funcionamiento ni sobre cómo desactivarlo en caso de emergencia. Boeing reconoció su responsabilidad y se comprometió a reparar el software del sistema MKS y a mejorar la formación de los pilotos. Sin embargo, el proceso fue largo y complejo, y el modelo Boeing 737 MAX estuvo prohibido para volar durante casi dos años. El accidente del vuelo 302 de Ethiopian Airlines fue una tragedia que dejó una profunda huella en la memoria colectiva. También fue un llamado de atención para la industria aeronáutica y para las autoridades reguladoras, que debieron revisar sus estándares de seguridad y calidad para evitar que se repitiera una situación similar. Es difícil saber con certeza cómo se sintieron los pasalleros antes del accidente, ya que no hay testimonios directos de ellos. Sin embargo, podemos imaginar que experimentaron una mezcla de emociones, como miedo, angustia, confusión, esperanza y resignación. Algunas fuentes nos dan algunas pistas sobre los sentimientos de los pasajeros. Por ejemplo, se sabe que algunos de ellos enviaron mensajes de texto a sus seres queridos cuando se dieron cuenta de que algo iba mal. Uno de ellos fue el italiano Carlo Spini, que viajaba con su esposa y su hermano. Otro pasajero fue el keniano George Kabau, que le envió un mensaje de voz a su hermana diciéndole que el avión estaba volando directamente hacia el suelo. Su hermana dijo que se podía escuchar el pánico en su voz y que le rogó que rezara por él. También hay indicios de que algunos pasajeros intentaron ayudar a la tripulación o a otros pasajeros. Por ejemplo, se encontró un chaleco salvavidas inflado entre los restos del avión, lo que sugiere que alguien trató de usarlo antes del impacto. Además, se hallaron restos de una tarjeta de embarque en el bolsillo de un pasajero. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!